Creemos que vamos a poder poner la primera piedra para la construcción de la turboglorieta en el mes de noviembre. Estamos ahorita en el proceso de integrar el expediente técnico, la fase de asignación de obra y en noviembre esperemos poner la primera piedra de las turboglorietas. Van a ser las tres turboglorietas sobre la prolongación Pacheco, a la altura de la avenida Pacheco propiamente, de la Juan Pablo II y de la Fuentes Mares. Son las tres turboglorietas, se van a concluir aproximadamente por el mes de junio las tres turboglorietas. Tiene una inversión como primera asignación de 26 y medio millones de pesos, aunque con todo el equipamiento que vamos a incluir para el peatón, para bicicletas, para ordenar urbanísticamente bien todo, vamos a requerir otros 10 millones de pesos más. Va a ser un presupuesto de aproximadamente 40 millones de pesos en total las tres turboglorietas. ¡Gracias!